Alumbra me estrella mía Música Monta en mi boca el beso que aquella noche alumbrara mi solitario camino Te encaminaste mi alma yo quiero ser tu destino el que te ame mañana Música Quiero quedarme contigo dueña de mis pensamientos Florcita que ha despertado la pasión que llevo dentro En arenas de poesías voy pronunciando un te quiero Alumbra me estrella mía para que siga cantando Y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado En pedacitos de cielo eterno amor te he jurado Música Descierta estaba en mis manos Desde haber conocido el pueblo de tus caricias Tu piel morena que ansió Desde que entraste en mi vida mis días tienen sentido Música Olvidamos las tristezas que quisieron alejarnos Y entrelacemos los dedos para seguirnos amando Que si hay amor verdadero nada podrá separarnos Música 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 Que yo quiero...